¡Bienvenidos a esta final de la Europa Liga! Acá con Marito Quimpes en la cabina, ya todo preparado. Sí, señores, tomen asiento, póngase cómodos y disfruten de este partido que promete mucho. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona y el Galatasaray. Marito, ¿sabías que el rey del tango, sí, Carlitos Gardel era hincha del Barcelona? No, no tenía esa información. Pero claro Marito, mirá, se dice que Gardel era amigo de Giuseppe Samitier, que era capitán del equipo en el 28. Como muestra de su afecto por el jugador, Gardel compuso un tango y animó la dramática final de la Copa de aquel año. Increíble, qué raro que tengas un dato curioso, cada vez me sorprende más. Cuánta historia tiene este Sánchez Pizjuar, Mario, este coliseo del avión, me fascina cuando canta, cuando vibra, salta. Sí, realmente hay estadios que tienen una significación especial. Este es un estadio donde vibra cada vez que el Sevilla, bueno, con Damolet que hace un gol. Escriminación delわ convend Plus Joaquínocolate no porto real, con Damolet vкамero es un an Est Perhaps García, sin ningún al enero dizendo que se puso en la Pol鉄a. El vaccine de la prom esta absurri en la Juventud. Ya estamos viviendo el primer tiempo de un partido inolvidable, Mario Es una final, una final se juega así, como lo estamos viendo, realmente impresionante Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Gerard Piqué Pelota de Dani Alves Ahí van los dos buscando la pelota Busquets Pelota de Dani Alves Maneja la pelota y se acerca al arco rival No tapó en el fondo Ahí levanta el balón alejándolo del área Esa pelota no es más de ellos Obomeyán Oportuno en el corte del balón Con la pelota Sergio Busquets Ahí van buscando el costado Van Anvold Qué manera de perder el balón Va a reponer la pelota desde el costado Usmane Dembélé Y logra meterse muy bien en la línea de pase Llegó bien a la bocha, se queda con ella Le pega fuerte Nuevamente el arquero, estado excepcional Llegó bien a la bocha, se queda con la pelota Y se queda con la pelota Y se queda con la pelota Vamos a ver Fernando otra vez La repetición porque No hay que esperar solamente El cabezazo que metió este jugador Para mandarlo a guardar Sino el buen centro Que tira su compañero Ese gol merece que lo veamos de nuevo Esa pelota les ha quedado en el medio campo Desde el costado cruzando la pelota Pelota cruzada, es peligrosa Le ha caído un regalito con un moño y todo al pie Ojo con esto y viene Tapó bien la defensa Hace muy bien su trabajo este por tiro Enorme la recuperación del balón Cambia la posición de la pelota Jordi Alba Gerard Piqué Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Parecía bueno hasta que quedó en la defensa La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Ousmane Dembélé Van Anvall Emocionante primera parte con un excelente juego de dos equipos Pero con uno que por uno que por ahora está marcando la superioridad Yo creo que controlando el buen juego que han mantenido durante el primer tiempo No va a haber sorpresa Damos comienzo el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa Liga acá en vivo por EA Sports Que alegría compartir este partido con ustedes Ahora Jordi Alba Ousmane Dembélé Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Jordi Alba Ousmane Dembélé Después de una buena serie de toques Pierde una pelota Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa Serimo y le pegó Esta pelota es del arquero Lo que se viera a continuación no será un simple saque de manos Memphis Que parece le pegó con un huaracha al centro Más fácil para el defensor aún Se quita el balón de encima liberándose de presión El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio Busquets Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Pase equivocado de la pelota, se escapa Memphis Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Buffett y Bigomis Les queda la pelota en la mitad de la cancha Con la pelota Sergio Busquets Y ha perdido la pelota Memphis Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Con la pelota Sergio Busquets Linda pelea ahora por el balón Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Memphis Se viene el saque de manos Parece que el técnico va a hacer un cambio Sofian Fekuli Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja Hicieron rápido el lateral Acá nadie te regala nada Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Como para estar en la cabecita del árbitro Ahora a ver si muestra alguna tarjeta Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Gerard Piqué Venían bien y la han perdido Ahora Jordi Alba Van Anhol Con la pelota Sergio Busquets Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido Memphis Buena pelota Que valaria Parecía bueno el centro pero termina con un rival Todo terminado Son los campeones Un trayecto espectacular Para llegar acá Y se lo merece Muy merecido este premio Porque realmente sudaron la camiseta para conseguirlo Y ahora se colgarán las medallas Y ya está el partido No te sorprende termina, se quedan con el título, miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados enorme lo que han hecho aplauden a la tribuna